... Esa es la raza azul. La raza azul dentro del interior de la Tierra creó bastantes linajes, distintos linajes. Uno de ellos es un linaje muy pequeñito que en base al contacto o la interacción casual, fortuita o sostenida en el tiempo con estos seres... ...creó o dio pie al nacimiento de toda esa mitología que nos habla de hadas, de duendes, de gnomos. Sí, porque realmente es un linaje muy bajito. Han conseguido el linaje más bajito crecer un poco hasta el metro y medio. Antiguamente eran más bajitos y de ahí que se habla de que todos estos seres míticos eran muy bajitos, hasta un metro y medio. Y otros linajes que son muy altos, muy altos. Uno de estos linajes es el que hablábamos antes, los Ariadni, que tienen una conformación física un poco más parecida a nosotros. Los otros son humanoides también, o sea, tienen forma también humana. Pero los Ariadni se parecen más a nosotros. Y ellos también se encargan de realizar algunas funciones de control, de vigilancia, de guía, de cuidado sobre la superficie del planeta. Pero esta raza sí que es más abierta a nosotros. Es como un poco más tolerante, un poco más comprensiva, un poco más compasiva. Y sí que realmente están abiertos a una reunión con nosotros. Lo que pasa es que están abiertos a una reunión con nosotros desde el pacifismo. Hasta que la raza humana no deje de ser tan agresiva, tan violenta y tan guerrillera, algo que heredamos de los dioses diviruanos, estos pueblos del interior no se van a abrir abiertamente a nosotros. Porque la pregunta es, bueno, y si están ahí, ¿por qué no se sientan a dialogar con nosotros? No. De ahí la duda de que existan o no existan. Pero, pensamos en una cosa. Algunas veces han visto ustedes el comportamiento de las cabras. Las cabras son animales hormonales, histéricos, paranoicos, que piensan que cuando te vas a acercar a ellas es para matarlas o para hacerle algo malo. Hombre, un macho cabrillo es un poco más peligroso. Se te puede avanzar. Las cabras no tanto. Pero, ¿no creen ustedes que comparados con estas razas, estas civilizaciones del interior, los humanos somos tan distintos a las cabras? Y díganme una cosa, ¿se sentaría usted en el jardín de su casa a hablar con sus cabras? Porque van a sentarse ellos a hablar con nosotros. Entiéndanme, nuestra reacción no es la correcta ante estas verdades. Nuestra reacción no es la correcta ante ellos. El ser humano, por lo general, no tiene una capacidad de aceptar algo que es diferente a ellos o algo que es desconocido para ellos desde una actitud pacífica. Cuando desarrollemos esa actitud, estos pueblos se abrirán a nosotros. Pasa igual con los gobiernos. ¿Creen ustedes que los gobiernos no saben que están ahí? Claro que lo saben. Perfectamente lo saben. Lo sabían desde los tiempos de Hitler. Y de hecho están continuamente en los pueblos intentando hacer contacto con ellos y submarinos que recorren esos pueblos de manera continua. Pero he dicho que las puertas las contorgan la raza del interior y que nosotros aún no tenemos una tecnología lo suficientemente potente que equipare la de estos seres. Por lo tanto, tienen establecidas unas barreras que les impiden entrar hasta que cuando nuestros gobiernos realmente hagan un acercamiento pacífico con el fin de compartir conocimiento, estos seres se abrirán a ellos. Pero primero tienen ellos que cambiar esta actitud y nosotros tenemos que cambiarla también. Miguel me está cortando y se me quedan otras razas en el interior, pero por lo menos las voy a mencionar. Los antiguos y los constantes, porque cuando estos pueblos llegaron al interior de esta reminiscencia ya había una civilización que estaba viviendo ahí. Y es lo que se conoce como los antiguos, los constantes o los hijos del sol. Además de estas civilizaciones que viven en el interior, y ya no nos da tiempo de hablar de esta ponencia, pero bueno. Además de esas civilizaciones que existen o pueblan en el interior, hay otras razas que tienen también bases en el interior. Y que por ejemplo serían los pleyadianos, los andromedanos, y lo que se conoce por Zeta reticuli, y una porción, solo una parte, rebelde del pueblo niviruano, de los Anun aquí. Pero bueno. De estas otras razas no vamos a poder hablar. Hay mucha información interesante, pero... El tiempo se acabó. Muchas gracias. Nada. Gracias. Gracias.